¿Quién te peleaste con quien? Con Reina Rech. Sí, obviamente. Ella me ataca y yo me defiendo. Lo que pasa es que ella se metió a hacer un juicio de valor, no con el baile, sino con lo que éramos nosotros afuera del certamen. ¿Quién veía más a Reina Rech o a los militares de la dictadura? ¿Quién veía más a Reina Rech o a los militares de la dictadura? Mira, yo no estuve en el proceso de la dictadura. Sí, o sea que hubiera más a Reina Rech. ¿Los tipos vienen a vos? Sí. ¿Por qué? Porque yo... ¿Si es por la radio? No. ¿Por qué los tipos... Y será porque soy una morocha divina, no sé. Además. Porque hablo de sexo abiertamente, porque tiro muy bien la goma, no sé. A mí me gustaría ver si se puede. No se involucra para mí la gente. O sea, la gente se ha acostumbrado a pasar de largo a ver gente tirando el piso. No, la gente se quiere... No, no, no. No, no, no. No puede que ver esto. Conozco mucha gente que vive en la calle porque quiere. Mucha gente no. O la mayoría no sé, no saqué una estadística. Pero mirá que yo conozco mucha gente que vive en la calle porque quiere, porque no le gusta laburar. La pregunta es somente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo lo digo porque sé con quién lo digo. Por ejemplo, yo lo digo. Es muy peligroso lo que decís. No, 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 pero lo digo porque sé de lo que te estoy hablando. No, pero no sabés de lo que estás hablando. Hay gente que está hablando de cara de coloniales. Si sigue habiendo en Buenos Aires, vos te seguís encontrando con historias de gente que viene al interior, que les prometen un montón de cosas. No, 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 sigan hablando. Pero te sentiste mal por algo que yo te dije, te pido disculpas. No, 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 no. Todos sabemos qué nos pasa a todos, capaz que a ella le pasa algo o vivió algo, por eso dice algo que ella sabe. Entonces, y que por ahí te dice, no te lo quiere decir, pero te está diciendo, es una persona que se la trató de ayudar montones de veces y elige estar en la calle. La semana pasada nos enteramos de que, no sé si es un hermano o tu hermano, no sé cómo es tu familia. Sí, es mi único hermano. Tu único hermano. Bueno, cayó preso, es así. Digo, ¿qué significa para vos haberte enterado de esto? ¿Cómo te enteraste? Bueno, yo me enteré porque me llamaron la producción de acá, si no yo no me entero de nada porque no miro tele. Estaba en Rosario ensayando para Glamore, que es una revista de allá, Rosarina, muy importante. Allá en Rosario estamos en el Teatro El Círculo, de paso, bueno, aviso que voy a estar todos los sábados ahí, de marzo y de abril, que ya que estamos, digo que este sábado llenamos, más de 500 personas, estuvo espectacular. Porque sé de lo que te estoy hablando. No, pero no sabés lo que estás hablando, va a ser muy borracho. Muy borracho. Pero alegría, pero borracho feliz. Yo estoy aquí, borracho y loco. Los chingalitos guantes. Y mi corazón y yo no me brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Impresionante. Los chingalitos guantes llegaron a la nueva. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andás? Bien, un gusto saludarte especialmente. Igualmente. Igualmente. Ahora que tenemos que empezar a hablar de esta selección y de lo que ha quedado, ¿no? Luego de la participación en la Copa del Mundo. Una cosa grandiosa para el fútbol es el advenimiento de la mujer. Y una cosa bastante difícil de explicarle a ese universo es que esto es fútbol. Un gol te marca la estrategia de un partido. Si haces un gol a los tres minutos tenés un partido. Perdón, Cherkis. ¿Usted cree que el universo femenino no puede entender esto? No. Opinión bastante machista para la época en que corremos, ¿no? Al contrario. Sí, me parece que sí, porque creo que uno, tal vez una mujer no puede entender cómo pegarle de chanfle porque nunca le pegó de chanfle. Pero me parece que la pasión, el juego, las ganas, lo que se transmite en un deporte de equipo como es el fútbol es algo que podemos comprender también. ¿Hubiera metido un cuarto volante o hubiera dejado el carrilero y hubiera jugado con tres delanteros? ¿Me va a poner a prueba al aire en televisión a ver si se ve táctica? ¡No, te estoy preguntando! ¿Qué hubieras puesto? Yo lo hubiera puesto a Verón, por ejemplo, en el partido con Alemania. ¿Y a quién sacabas? Hubiera sacado a alguno de los jugadores que tal vez estaban ahí en el medio... Hubiera sacado a Di María, mire, mire lo que le digo. Y lo hubiera puesto a Verón. Hubiera manejado un poco más la pelota en el medio campo y de esa manera tal vez los jugadores, especialmente Messi, que tenía un buen entendimiento con Verón, hubiera podido llegar a convertir el gol. Igualmente, a lo mejor estoy equivocada en mi concepto táctico. Es una buena respuesta. Te lo agradezco. Bueno, Viviana, lo he hecho con mucha generosidad y con mucho afecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!